Era una calurosa tarde de verano. Ese día comenzó como de costumbre. ¡Saltaba el nariz de aguacate! ¿Qué pasa aquí? Mi mamá creyó que se nos estaba metiendo el chamuco. El padre recomendó una distracción. Lo que a continuación sucedió fue uno de los momentos más significativos de nuestras vidas. Y de pasada me hizo descubrir mi vocación. Mi hermano Gavino se rodeó de malas compañías. Hizo negocios raros y perdió todo mi dinero. ¿Qué viste? ¿Cómo dejaron a tu hermano por tu culpa? Perdí mi fortuna. Y acabé en casa de mis papás después de 20 años. ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Tu cuarto? Nuestro cuarto, Rumi. Me acabé de contactar a una agencia internacional. Esta junta era de vida o muerte para seguir luchando. Quiero que trabajemos juntos. ¿Tú estás aquí? ¿Lo que haces tú o qué, cabrón? Esta es mi junta. Esta es mi junta, cabrón. No te equivoques. A ver, ¿de qué alguien necesitan? Ustedes por separado, vaya, no sirven. Pero juntos, otra cosa. Mira, no nos tenemos que caer bien. Velo con una decisión de negocios, nada más. Te vamos a cambiar el nombre. Nueva imagen, nuevo tono. Te vas a llamar Vertebra. O sea, es rudo. ¿Rudo? Creo que deberías bajar unos kilitos. ¿Se ha bajado dos kilos? Pa, se te sale la lonja. Pásame la dista. ¿Cuál es la dista? La dista para el este. ¿Cuál es la dista para el este? ¡No! 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 ¡Suscríbete!